Vamos a hablar con Liliana Cañoli, con Mario Bañiles del Banco de Alimentos. Bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, época de balances, obviamente. La verdad que el otro día, bueno, gustoso es la invitación, pero a veces las cuestiones ya previstas hacen imposible participar. Hicieron ustedes un muy buen balance, pero queríamos tenerlos acá un ratito para que nos cuenten cómo fue el año. Bueno, la verdad que fue un año sumamente álgido, en donde hemos tenido nuestros picos buenos y picos no tan buenos, el resumen o el balance que nosotros hoy podemos hacer es que estamos repartiendo la misma cantidad de kilos que el año pasado, pero a menos instituciones. ¿Por qué menos instituciones? Porque como ustedes bien saben, nosotros repartimos a organizaciones no gubernamentales y también acompañamos a organizaciones del Estado como son los comedores escolares. En esta oportunidad el Estado ha brindado mayor respuesta a la demanda de los comedores, por lo cual nosotros pudimos canalizar ese volumen en otras organizaciones. Entonces baja la cantidad de organizaciones, los kilos siguen siendo los mismos y tenemos en lista de espera organizaciones nuevas porque lo que sucedió también este año es que ha bajado la donación. ¿Por qué baja la donación? Entendemos que la crisis económica que viene pasando en nuestro país ha hecho que las empresas tengan que reducir sus costos operativos, o sea, elaborar menos, por lo cual... Lo justo. Exactamente. Por lo cual lo que se logra en alguna manera es evitar menos desperdicios, pero tener menos acceso a alimentos. Liliana, ¿les había pasado esto antes en la historia del banco? No, no, no. La verdad que nosotros como banco de alimentos siempre hemos ido creciendo, tanto en volúmenes de kilos como en organizaciones que se asocian al banco. Este fue un año muy particular, pero no perdemos esta mirada positiva que tenemos en donde entendemos que a partir de la obtención de la ley donal va a haber más empresas que empiecen a acercarse a los bancos y así mismo nosotros como bancos ser cada vez más profesionales en nuestra tarea. ¿La ley cuándo entra en vigencia o ya entró? Entró en vigencia, pero es un proceso el cual se tiene que reacomodar todo. Recordemos de qué trata la ley. La ley básicamente exime al donante de ciertas cuestiones legales y pasaríamos los bancos de alimentos a tener mayor responsabilidad sobre esa donación. A ver, por ejemplo, hay mercados que tienen un stock de latas vencidas que tienen todavía un tiempito más para usar, pero... Vencidas o al límite en realidad? En realidad en Argentina no está permitido ni vender ni entregar mercadería vencida. Lo que sí sale con fecha muy corta de vencimiento. Es decir, le faltan 3, 4 días. Y antes de esa fecha hay que consumirlo. En Estados Unidos es diferente porque los organismos de salud y alimentos permiten que se pueda entregar post-vencimiento. No es el caso de los bancos de alimentos de nuestro país. Lo que sí nosotros sabemos es que la producción ha bajado y salen ofertas porque, por supuesto, lo más importante es que no se pierda el trabajo, que la gente no se quede sin trabajo y por lo que está como excedente, ahí entramos los bancos de alimentos. Mario, se termina un año, se hace un balance y también se hacen proyectos para el próximo año. Sí, nosotros, como siempre, tenemos este desafío de poder satisfacer parte de la demanda porque no tenemos ni la estructura ni la capacidad actual de poder satisfacer esa demanda. Sí, sabemos que estamos ayudando en un gran porcentaje, pero siempre es mucho mayor la demanda a lo que nosotros podemos ofrecer. Es por eso que creemos mucho en esto de que la ley donar nos va a ayudar a llegar a otras empresas que por ahí, obviamente, ante el temor de recibir juicios. Claro. Porque, a ver, es real también que hay, más allá de los bancos de alimentos, hay muchas empresas que han sufrido juicios por productos que han consumido que por ahí no estaban en ciertas condiciones, que por ahí no era problema del fabricante, sino que en el camino... Y también digamos que hay mucho alimento que se tira. Claro. Sí. Se sigue tirando alimento, más allá de estos ajustes que mencionaba Liliana, que es cierto, o sea, muchas empresas están ajustando, pero se sigue tirando alimento. Argentina, si bien es uno de los países que menos se tira, se tiran anualmente 16 millones de toneladas. Increíble. ¿16 millones? De toneladas de alimento al año. Al año. O sea, y de eso nosotros estamos rescatando entre el 1 y un 3%. O sea, se puede, se puede... Sabemos que hay un potencial, sabemos que se puede trabajar muchos otros mercados que no estamos trabajando actualmente. Es por eso que como red, porque formamos parte de una red argentina de Banco de Alimentos, es por eso que como red tenemos planteado desafíos de abarcar otras áreas, como puede ser entrar al campo, entrar a rescatar alimentos que están para cosechar, que se llama segunda cosecha. No solamente para lo que es Banco de Alimentos Tandil, sino para las ciudades donde no haya Banco de Alimentos. Seguimos charlando en el próximo bloque. Banco de Alimentos Tandil Bueno, hablábamos del banco, del trabajo, de las propuestas y también buenas noticias. Sí, la verdad que estamos sumamente felices desde el Banco de Alimentos, porque terminamos el año con una muy linda noticia, que es que acaban desde la Fundación Banco Nación seleccionar un proyecto del banco que tiene que ver con poder acomodar nuestra estructura edilicia de manera tal que podamos generar los condicionamientos necesarios para BPM. BPM es Buenas Prácticas de Manufactura. Quien otorga estas certificaciones IRAM, por supuesto que estamos trabajando para eso, es un proceso largo, hay dos bancos en el país que ya lograron esta certificación, uno es Buenos Aires, el otro es Córdoba. Tiene que ver con la calidad de las instalaciones y cómo se guarda el alimento. Seguridad, exactamente. Y los procesos, o sea, cómo se manipula, cómo se recepciona, cómo se administra. No, pero bueno, sabemos que vamos por más y que nosotros como bancos cada vez tenemos mayores exigencias a partir de la ley donal y más allá de eso nos gusta ser profesionales en la labor que hacemos. A partir de eso es que recibimos un subsidio de la Fundación Banco Nación y en esto queremos agradecer a Gonzalo Santamarina que fue la persona que nos facilitó el contacto de manera tal que nuestro proyecto sea seleccionado. Qué bueno. Qué bueno. Y esto, digo, este dinero que llega es para, no sé, acondicionar lugares, estanterías, heladera. Exacto, equipamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una cámara de frío y congelado, que la cual si se corta la luz corre riesgo la mercadería. Entonces, bueno, necesitamos un grupo electrógeno automático, necesitamos más, llaman racks, que son las estanterías para paletizados, acondicionar la sala de clasificación que tenemos para donde podemos guardar la indumentaria que necesita especial la gente que hace la clasificación. Necesitamos la indumentaria. Claro. Entonces, esto es todo mucho dinero que, bueno, este subsidio nos va a ayudar a poder llevarlo adelante. Bueno, yo les agradezco mucho, les agradecemos mucho la presencia acá y el trabajo que hacen por Tandil y por toda la zona, porque realmente es maravilloso. Me quedo con un dejo de tristeza de decir, bueno, que es la primera vez que pasa, ¿no? Que baja la cantidad de donaciones y que, por lo tanto, tiene que haber instituciones que están a la espera de poder acceder a esto. Dios quiera que, bueno, de ahora en más todo vaya para arriba. Por lo menos las donaciones, ¿no? Y que sean menos las entidades que requieran ayuda. Que queremos, en este sentido, invitar al sector agrícola ganadera que tenemos en Tandil, que hace un apoyo muy importante, a la donación de granos en los distintos acopios de la ciudad, porque el grano, nosotros lo denominamos nuestra moneda de cambio, nos permite procesar el alimento, convertirlo en harina, en polenta, e intercambiar con otros bancos, de manera tal de poder ampliar la torta nutricional y la variedad de alimentos. O sea, que donan, no sé, X cantidad de trigo, de maríz. Cualquier tipo de cereal, cualquier tipo de grano, nosotros lo recibimos en los distintos acopios de la ciudad. Eso está bueno porque, por ejemplo, después cambian harina de acá con azúcar de Tucumán. Exacto. Hacen intercambios. Está bueno. Y hoy, recordemos lo de hoy. Ah, fin, del Partido de las Estrellas. Sí, hoy. Gran Partido de las Estrellas. Sí, bueno, se ha comunicado la gente de la organización que está realizando este Partido de las Estrellas. La verdad que estamos muy contentos que nuevamente una organización nos haya elegido como beneficiarios y además un evento tan importante como es el Juego de las Estrellas. Así que la entrada y un alimento, ¿qué prefieren? Aprovechemos a pedir. ¿Qué alimentos están necesitas? Realmente nosotros siempre pedimos alimentos para merienda, que puede ser el azúcar, que se usa en todas las meriendas, y particularmente el arroz, que también sirve para muchas comidas, que también es muy útil. Bien. Bien. Así que, bueno, arroz o azúcar, posibilidades para llevar hoy los que vayan a ver el Fútbol de las Estrellas. Muchas gracias. Liliana, Mario, gracias. Gracias, gracias. Felicidades por el trabajo que haces. Feliz año. Gracias. Una muy feliz Navidad.